¡Qué gusto saludarlas y saludarlos! En su programa Se Dice Por Ahí. Es el programa, la serie de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, tus derechos a tu alcance. Y saludo con muchísimo gusto a mi querida colega, compañera, Mercedes Olivares. Hola, Mercedes. Muchas gracias, Gabriel. Y damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias para hablar sobre sus derechos y otros temas de interés. Este programa es suyo. Escríbanos. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas y, ¿por qué no? Sus felicitaciones. Queremos escucharles. Siempre queremos escucharles. Y bien, se dice por ahí que la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 cumple 15 años, pero también son 15 años de haberse creado en México esta figura de autorregulación y difusión de los derechos de las audiencias. Canal 22 fue el pionero en el año 2007 con la Defensoría del Televidente. ¿Usted lo recuerda? Seguramente sí, si es un fiel seguidor de este canal. Lo incursionaron otros medios como Canal 11, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, entre otros. Haremos un balance sobre este aniversario con el doctor André Dorcé, profesor e investigador de la UAM Coajimalpa, quien participó en la creación de esta Defensoría de Canal 22 con la maestra y periodista Gabriela Barquetín. Y posteriormente fue también titular de esta Defensoría de 2011 a 2013. Aquí habría que preguntarnos por qué Canal 22 fue pionero en las defensorías de las audiencias. ¿Qué tan útil ha sido esta figura para usted y para el mismo Canal 22? Estos y otros temas los abordaremos con el doctor André Dorcé y como cada semana tendremos nuestras secciones sobre un poco de historia, el buzón de la Defensoría, la caja de las sorpresas, de los derechos de las audiencias y claro, nuestras recomendaciones. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí con nuestro invitado de lujo para este gran tema, el doctor André Dorcé. ¡Bienvenido, doctor! Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, querido André. Oye, qué gusto que nos acompañes porque tú fuiste pionero finalmente de la Defensoría, no solo de Canal 22, sino de las Defensorías a nivel nacional. Junto con Gabriela Barquetín, lanzaron esta Defensoría hace prácticamente 15 años. ¿Cómo surgió esta idea, doctor? Bueno, Mercedes Gabriel, gracias primero por la invitación, por tomarnos en cuenta. Estoy muy contento y conmovido de ver a gente tan querida aquí tanto delante como detrás de las cámaras que hacen posible este tipo de proyectos. La magia de la televisión. Por supuesto. Y sí, como bien dices, pues hace ya 15 años, no puedo creer que ha pasado tanto tiempo, por invitación del entonces director de Canal 22, Jorge Volpi, pues dado el tipo de trabajo que yo estaba haciendo a nivel académico, en términos de las audiencias, los derechos humanos, etcétera, me invitó a formar y a coordinar el proyecto de la Defensoría. Y eso es lo que hicimos en ese momento, indagar qué se estaba haciendo a nivel mundial sobre este tema a nivel regional. En la América Latina hay proyectos y hubo proyectos muy interesantes también pioneros. Y tuvimos el privilegio y la oportunidad de montar este proyecto desde entonces. ¿Y qué fue, perdón? O sea, el maestro Volpi consideró que era muy importante innovar con base en las experiencias internacionales o surgió también quizás a partir de una propuesta tuya o de la misma Gabriela Barquetín. ¿Cómo fue ese proceso de gestación? Porque reitero, hay que decirle a las audiencias, o sea, el pionero de las defensorías de las audiencias en México es Canal 22. Así es, es correcto. Yo creo que son varias cosas a tomar en cuenta. Una es el contexto de las elecciones de 2006, que fueron muy disputadas. Yo creo que en ese momento era necesario abrir la discusión sobre la democratización de los medios, llevarlo a un paso más adelante. Y yo creo que Jorge Volpi en ese momento tuvo la buena idea, me parece, adecuada, pertinente, de invitarnos a reflexionar de manera más sistemática sobre este tema, abriendo un canal de conversación con la audiencia. Una manera de darle el espacio a los públicos, quienes son en última instancia la razón por la cual un canal como Canal 22 existe. Perdón, pero tengo que decir, ¡guau! Y en todo este camino, que la verdad es que se antoja no solo con una gran visión, sino con un gran compromiso de inclusión para las audiencias, ¿cuál fue el impacto en la tutela de estos derechos de las audiencias? Han habido varios beneficios. Yo creo que uno, tal vez muy importante, es que poco a poco las personas, el público en general, han ido incorporando y entendiendo cada vez más estos principios, que en última instancia me parece son principios de diálogo democrático, de representación, que es un tema fundamental. No ha sido fácil, porque como hemos visto y como ustedes bien saben, son muchos derechos humanos los que se han ya acumulado, afortunadamente, pero que de repente en términos formales es difícil entender y poder enumerar, etcétera. Entonces, bueno, los derechos de las audiencias se han ido incorporando poco a poco, a nivel institucional muy importante que se hayan absorbido y, por supuesto, a nivel constitucional con la reforma que se dio finalmente 2003-2014, que fue un reconocimiento explícito a la necesidad y pertinencia de estos derechos. Ahora, tú estuviste primero como, ¿cómo le llamaban? ¿Era como jefe de oficina? Coordinador. Coordinador de la Defensoría de las Audiencias en esta primera etapa y después tú fuiste defensor de las audiencias. Así es. Yo entendería que tú has seguido muy de cerca también el papel que han tenido defensoras y defensores en todos estos años. ¿Tú crees, y te lo digo así con toda, te lo pregunto con toda sinceridad, que se hayan dado un beneficio tangible que tú notas al aire en los contenidos de Canal 22 a partir de estas quejas propuestas de las audiencias? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido desigual a lo largo del tiempo porque no siempre se ha mantenido la relevancia o la importancia de la oficina, de la Defensoría. Ha sido desigual. Entonces, lo importante es que creo que al interior de esta institución, Canal 22, se ha ido incorporando también por parte de todas las personas que trabajan en este maravilloso canal, han ido incorporando ese principio. Y es una de las muchas maneras en las que se consolidan esa relación laboral, por un lado, porque la gente que trabaja aquí dedica su tiempo, su esfuerzo y su creatividad para el público, pero además, de una manera mucho más directa, contestando, reflexionando, cuando es necesario, cambiando y alterando los contenidos para bien, en función de ese diálogo con el público. Entonces, sí, yo creo que han habido, por supuesto, cambios, se ha incorporado. En algunos, tal vez, han habido retrocesos, pero así son estos procesos y ojalá que próximamente tengamos un nuevo nivel de institucionalización. Y estoy seguro que con el trabajo que ustedes están haciendo aquí, será también una gran diferencia. Muchas gracias. Que así sea, doctor. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, ¿lo bueno, lo malo, lo feo y lo peor? Oye, a ver, esa es una muy buena pregunta. Mira, varias cosas importantes. Una, te diría que la más destacable en este momento es que pasamos en los primeros seis años de este proyecto por varias direcciones generales. Eso significó un interés diferenciado, muchas veces desigual, como decía en el proyecto, y la relevancia de una figura como la defensoría para el vínculo con el público. A veces, incluso hubo momentos en donde nos aislaron. Por ejemplo, no pudimos conseguir un programa una vez que Gabriela Barquentín salió de su gestión y que de ello no logramos armar un programa de televisión como este. Nos quedamos con muchas ganas de poder seguir. Hubo cápsulas, ¿no? Unas cápsulas muy pequeñas que, por supuesto, fueron relevantes, pero no pudimos abonar a, digamos, a esta didáctica sobre las audiencias críticas que nos hubiera gustado. Y me da muchísimo gusto que ahora ustedes tengan este espacio y la posibilidad de generar y continuar esta conversación. Bueno, ¿eso es de lo bueno, lo malo? Te falta de lo bueno, ¿no? De lo bueno, bueno, pues es que están aquí ustedes. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, finalmente están aquí y creo que al interior del propio canal los trabajadores conocen de qué va este asunto. Al principio hubo una suspicacia porque suponían que se trataba de alguna forma de censura, una manera de castigar el mal desempeño de las, los productores de televisión, en este caso de televisión, de Canal 22. Y por supuesto que no es así, sino el punto es apuntalar principios de calidad, diversidad, etcétera, en el quehacer cotidiano de una estación como Canal 22. Y afortunadamente esto se reprodujo en otras instancias, en Canal 11, el Canal del Congreso, Radio Educación, IMER, digamos, y finalmente llegó a la Constitución. En ese sentido creo que eso ha sido muy positivo y tenemos que seguir imaginando los nuevos caminos para este tipo de iniciativas. Sí, hay que reiterar que la defensoría de Canal 22 nació como un mecanismo autorregulatorio. No estaba en la ley la obligación de tener defensoras o defensores de las audiencias, Mercedes. O sea, un claro ejemplo que con voluntad y respeto a las audiencias la autorregulación funciona. Claro, yo creo que ese es un principio fundamental, ¿no? O sea, la autorregulación es relevante en la medida en la que hay un compromiso de todas las partes que participan en ese proceso de asumirse responsablemente en términos de su mandato. Y es un mandato que no está inventado, es un mandato constitucional. André, ya se nos termina prácticamente el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte ¿cuál fue el tema o caso más difícil que te tocó abordar como defensor de audiencias? Pues como defensor no hubo particularmente alguno difícil. Hubo una serie, digamos, nos tocaron también procesos electorales, hubo quejas parecidas respecto a las intervenciones, a veces abrumadoras de la autoridad electoral en términos de la promoción de las ideas, los partidos, pero hubo uno, sí, un caso que recuerdo que fue muy polémico porque se trató del trabajo de un artista que manipulaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y eso ofendió a muchos televidentes y, bueno, fue necesario abrir un espacio para discutir sobre cuáles son los límites morales en términos de lo que se puede representar y cómo se puede jugar, digamos, con ciertas imágenes, las imágenes de culto, en fin, una serie de temas ahí que fueron muy interesantes. Ese tema fue complicado y generó cierta polémica. No existía en Twitter en ese momento o al menos no. Pues si no se hubiera disparado. Si no habría sido un tópico relevante, pero ese es uno de varios que recuerdo en este momento. Bueno, pero ahí está la apertura de Canal 22 justo para abordar estos y otros temas. Aquí, por ejemplo, no obstante apenas llevamos muy pocos programas, ha habido una apertura tremenda también y un gran apoyo siempre de la Dirección General y de todas las áreas. Como debe ser, como debe ser. Yo creo que este tipo de proyectos tiene que ser incorporado como parte del trabajo cotidiano en la producción de contenidos, que lo que buscan es potenciar la participación democrática, que todas las personas y la diversidad de personas que habitan este país y otros lados también se vean representados de manera justa, que tengan un espacio para escucharse, para verse y para dialogar. Doctor, la frase final a nuestras audiencias. ¿La invitación? Pues la invitación a que participen. Tal vez lo más importante es la participación. Hoy día está siendo muy complicado que la gente se asuma responsablemente también como públicos, como audiencia, para participar y hacer saber su opinión. Entonces, me parece que lo más importante es tener la capacidad de escucharnos, de participar y continuar con esa conversación. Pues ahí está la invitación que nos hace el doctor André Dorcé, un muy querido amigo, muy querido colega, en verdad muy orgulloso de la labor que realizaste en esta defensoría. Nos dejas también una enorme responsabilidad. Fuiste pionero de estas defensorías de las audiencias. Nuestro reconocimiento. Felices 15, doctor André Dorcé. Muchas gracias, gracias Mercedes Gabriel. Pues yo nada más quisiera agradecer también a ustedes y por supuesto a las maestras y maestros en el campo específico de los estudios en comunicación en México, cuya aportación fue crucial para un proyecto de esta naturaleza, en especial a Beatriz Solís. Así es, nuestra querida maestra Beatriz Solís, que estuvo en el primer programa. Pues bueno, gracias nuevamente, doctor André Dorcé. Y vamos a nuestra pausa. Estamos de regreso en Se Dice Por Ahí. Para Canal 22 es indispensable su opinión. A propósito de los 15 años de la creación de esta defensoría, nuestros compañeros Vanessa Chinulo Pérez y Daniel Esquivel Armas salieron a las calles y esto es lo que les dijeron sobre qué tanto conoce sobre sus derechos como audiencia. Sí, sí, sí conozco nuestros derechos como audiencia. Creo que es importantísimo que esto se generalice, que todo el mundo tuviera el conocimiento de estos derechos, porque hay televisoras, canales que hacen abuso de ello y no respetan los derechos de esta audiencia y hacen exactamente lo que ellos quieren, dándonos información que no es ni precisa, ni veraz, ni oportuna. A mí sí, en el sentido de los derechos como ciudadano para ver la televisión, sí me molesta que en algunos comerciales alcen el volumen para que uno ponga atención a ese tipo de mensaje. Igual pienso que todos tenemos derecho a mirar la televisión de la forma en que podamos, de acuerdo a nuestras discapacidades. El hecho de que salgan personas hablando en lengua de señas me parece una buena opción. Los derechos de audiencia apenas los estoy conociendo porque no los conocía. Tengo entendido que son, bueno, son, por ejemplo, cuando están las personas hablándoles por señas, cuando están dando un noticiero, sale abajo un cuadrito y sale hablando la persona con las manos para los mudos, ¿no? Entonces ese es un derecho que tienen los mudos de audiencia. Ellos también tienen derecho a ver la televisión y saber de qué se está tratando. Qué interesante lo que nos dicen nuestras audiencias. Gracias por su participación. Les recordamos que los derechos de las audiencias están establecidos de manera muy puntual. Se lo hemos dicho cada semana y lo vamos a seguir diciendo en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero también se encuentra en otros artículos de esta misma ley y en otras leyes. Esto da pie para entrar a la caja mágica sobre los derechos de las audiencias Mercedes. Que venga la caja mágica. ¿Estamos listos? Estamos más que listos. Artículo 258. Bueno, este es un derecho fundamental, hay que decirlo a nuestras audiencias, porque lo que se busca es de que estas audiencias con discapacidad tengan acceso, sí, a todos los programas que se transmiten, pero siempre en formatos accesibles, manejables. Incluso audios, por ejemplo, se puede hablar a la estación de radio, de televisión, para que también lo orienten sobre la programación, entre otros elementos que son fundamentales para garantizar este derecho a la información de las personas con discapacidad. Por cierto que también otro de los derechos es tener un defensor o una defensora que les atienda de manera, pues, muy puntual y en estos formatos accesibles, Mercedes. Claro que sí. Esto en teoría constitucional se llama hacer justamente los ajustes necesarios para dar esta accesibilidad que es importantísima. ¿Estás listo para otro derecho? Pues ahora me toca a mí. ¡Guau! Me toca a mí. Y vamos con el siguiente derecho. ¡Ay, qué emocionante es esto! Artículo 256 también. Dice, es el derecho a recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Ahí nada más. A ver. Pues, bueno, aquí creo que justamente encuentra una coincidencia con uno de los primeros o más importantes principios que tienen los medios públicos, que es justamente la pluralidad. Y pues yo los invitaría a que pensáramos cómo somos como sociedad, ¿no? Tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas e identidades de ser. Y todo esto, como si fuese justo una caja de cristal, tiene que ser transmitido en los hogares de todos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, pues la riqueza y el valor de nuestras comunidades indígenas, todo esto que podemos aprender. Y justo este artículo, eso es lo que salvaguarda. Que encontremos diversidad de géneros, ¿no? Por ejemplo, habrá a quien les gusten las revistas, las comedias, la ficción, y justamente también toda esta ideología que nos identifica como una sociedad democrática. Sí, sí, sí. Somos un país multicultural muy diverso y toda esta diversidad debería también ser representada en los medios de comunicación. Eso es lo que buscamos, ¿no? Si tiene dudas, comentarios, quejas, escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto org punto MX o al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿De qué van? Quédese con nosotros. Y así es, llegó a esta Defensoría el siguiente mensaje por parte de Ernesto de Ciudad de México y nos escribe de la Alcaldía Benito Juárez. Pregunta, señor defensor, primero que nada fue imposible ingresar la hora del programa. Le aclaro que se trata de las 8 p.m. Se refiere específicamente al noticiario Noticias 22. Segundo, fue imposible ver el programa con la orientación en que normalmente tengo la antena. Tercero, asimismo, por más que intenté diferentes posiciones de la antena, jamás logré captar la señal. Este problema apareció desde el día anterior, alrededor de la misma hora, y también les ocurrió a varios de mis vecinos en la manzana. Cuatro, mi domicilio está a un par de cuadras, al sur de Radio Educación. Y cinco, me podrían dar una explicación de por qué no se puede sintonizar la señal abierta tampoco 22.2 y cuándo se corregirá este problema. Y le respondimos a Ernesto, que evidentemente de entrada le agradecemos como siempre sus mensajes. Nuestro equipo técnico en Canal 22, nos informa pues el área respectiva, no ha reportado fallas en la transmisión en abierto de los contenidos ni en cuanto a la cobertura. Pero esto es algo que le decimos no solo a Ernesto, sino a usted que nos ve. Si tiene alguna falla, no deje de reportarla a la Defensoría de Canal 22 para que se le pueda ayudar directamente. De hecho, a Ernesto, como también a usted se lo solicitamos, cuando se presente una dificultad como esta y reciba nuestra respuesta, le vamos a solicitar su número telefónico para que directamente los técnicos de aquí, de esta institución, puedan ayudarlo para corregir o ayudarla para corregir este problema de sintonía. Recordemos que la tecnología, pues en ocasiones, no responde satisfactoriamente. A veces, por ejemplo, el clima, las lluvias, e incluso el movimiento de orientación de la antena puede perjudicar la recepción, en este caso de la señal de Canal 22, en su televisión abierta. Así que, pues no deje de escribirnos, pues, para abordar, darle una respuesta correcta sobre este tema fundamentalmente técnico. Mercedes, pues esto es parte también de las peticiones que nos hace nuestra audiencia y nosotros procuramos ayudarlo en estos temas que aparentemente resultan ser muy técnicos, pero no tanto, a veces basta con un buen consejo para, por ejemplo, sintonizar los canales en televisión abierta o buscar la mejor orientación de la antena. ¡Qué interesante, Gabriel! Vamos ahora a echar un vistazo a nuestros archivos históricos. Es la portada de la revista Proceso del 13 de octubre de 2002. Fox se somete a Televisa, dice la portada. Álvaro Delgado, entonces reportero de la publicación fundada por Julio Scherer, hace un recuento de lo ocurrido días antes, el 10 de octubre de 2002, cuando se celebraba la tradicional comida nacional de radio y televisión. Ese día, el 10 de octubre de 2002, se le dio el adiós a los denominados tiempos fiscales del 12.5% que los concesionarios de emisoras comerciales de radio y televisión debían pagar en especie al Estado como contraprestación por la explotación de las frecuencias concesionadas desde 1968. De tres horas diarias que cada estación de radio y televisión debía poner a disposición del Estado se pasó a 35 minutos por cada emisora de radio y 18 minutos por cada televisora, lo que obligó a dependencias del gobierno a comprar a partir de ese momento más espacios en los medios electrónicos para sus campañas de educación o salud, más gasto a costa de la ciudadanía y, por supuesto, de las audiencias. Álvaro Delgado relata que el gobierno de Vicente Fox, a través de Marta Sahagún, negoció en secreto el acuerdo con la representación de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, que entonces presidía Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Televisa. El llamado decretazo fue publicado esa misma tarde del 10 de octubre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, dando también fin a una mesa de negociación que buscaba poner al día la anacrónica Ley Federal Federal de Radio y Televisión con la participación de organizaciones sociales y la academia. Estos actores, pues, fueron traicionados. Este episodio fue recuperado de la siguiente manera por Carlos Mendoza en su documental Teletiranía, producido en 2005. En octubre de 2002, el presidente redujo a los teleempresarios el impuesto del 12.5% de tiempo al aire e impidió que el Estado se ahorrara cientos de millones de pesos por concepto de publicidad electoral. El decretazo lo que marca es una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. Es el presidente el soldado de los medios. Por cierto, el decretazo no solo implicó una reducción muy importante en los llamados tiempos fiscales y el incremento del oneroso gasto en publicidad gubernamental, sino también abrió la puerta de par en par a los infomerciales que inundaron las pantallas de televisión con anuncios de productos, engaño y una vulneración cada vez mayor a los derechos de las audiencias. Pero a este tema regresaremos la semana que viene porque ya vamos con nuestra sección de recomendaciones. En esta ocasión les recomendamos el libro Radio Comunitaria Participación Ciudadana Sin Límites coordinado por la doctora Patricia Ortega Ramírez y el doctor Jerónimo Repol, académico y académica muy reconocidos de la Universidad Autónoma Metropolitana y expertos también en los derechos de las audiencias. La obra publicada por la misma Guam analiza la situación de las radios comunitarias a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Los capítulos del libro siguen líneas conductoras en torno al derecho humano a la comunicación y la necesidad de fortalecer los medios alternativos para ampliar la pluralidad y diversidad de voces a las que tenemos derechos las audiencias. El libro puede descargarse gratuitamente en el micrositio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Guam Xochimilco en el enlace que aparece en pantalla. Pues muy buena recomendación, querida Mercedes, pero pues ya se nos termina el tiempo como cada semana. Allí está la invitación a leer, a conocer sus derechos de las audiencias y a que no se pierda la programación, toda la programación de Canal 22 y por supuesto, se dice por ahí, la próxima semana Mercedes. Así es, escríbanos y los esperamos aquí con muchísimo gusto. Nos vemos la próxima, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!